Con Daniel Alba Iglesias, a la alcaldía, tú lo conoces, un hombre honesto y con mucha garantía, el alcalde que Paiján espera. Con Daniel Alba, la educación es primero. Con Daniel Alba, los jóvenes tendremos un futuro mejor. Amigos de Paiján, con Daniel Alba tendremos más apoyo a la agricultura, la ganadería y el deporte. Con Daniel Alba, habrá más apoyo a la cultura y trabajaremos en promover el turismo. Con Daniel Alba, ordenaremos el transporte y habrá más apoyo a los programas sociales. Daniel Alba es transparencia en las obras. Con Daniel Alba, trabajaremos en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Con más acción, honestidad, capacidad y seguridad garantizada. Todos juntos, por un Paiján mejor. Daniel Alba será el alcalde que todo el pueblo está esperando.